saludos cordiales a todos continuando con nuestro desafío del armado del X-Win, el caza rojo 5 que piloteaba Luke Skywalker en esta ocasión vamos a armar el fascículo número 80 y pues a golpe de vista, a ojo de buen cubero pues vemos que trae muy poquitas piezas esto por el peso, la consistencia que aquí se alcanza a percibir debe ser de la estructura y pues a ver, vamos a ver ahora que vamos a armar muy bien, pues entonces como ya saben, ya se la saben vamos a proceder a la apertura vamos a ver aquí no queda nada aquí están los elementos que vienen en este fascículo y vemos que se incluye, construye el X-Win, los reactores del hipermotor bien, como siempre nos agregan algo de la historia aquí vemos el B-Win como fueron desarrollando, como lo fueron pensando aquí se juntó con el A-Win, está el B-Win las maquetas, algo por ahí cayó revisamos qué es y este los diseños, los creadores y como se lo imaginaron, hasta aterrizarlo en una nave muy bien aquí dice que son los reactores del hipermotor para acceder al grupo de reactores cónicos hay que hacerlo por debajo de una placa rectangular situada en la maquinera de la parte superior del fuselaje trasero la punta estrecha de cada cono está conectada a una tubería que lleva el resto del hipermotor bueno, aquí nos lo describen pues la creatividad que tuvieron que desarrollar o tener porque en las películas sí se ve alguna vez que están reparando después de los combates, los X-Win pero bueno, todo lo que está adentro pues ya es le damos el beneficio de la duda que haciera muy bien como siempre, pues vamos aquí a ver aquí tenemos la ventaja del ah, ya sé que cayó algo de madera y bueno podemos usarlo aquí como portapartitura vamos a comenzar voy a ir abriendo y efectivamente dice que contiene como está la figura dos de estas que hice mitades de los reactores placas del extremo de los reactores y a ver si no hay que usarlo no tiene caso abrirlo dice que son dos, cuatro, son seis marcos de fuselaje izquierdos y derechos entonces aquí vemos tres y efectivamente aquí está tres si se requiere pues ya los aperturamos pero mientras tanto nada más quiero corroborar ¿se acuerdan el que armamos en el 79 que si tenían al final de cuentas aunque no lo decía en la revista si tienen un lado aquí no lo logro detectar esperemos que tengan algún lado bueno de momento lo dejamos aquí y las partes dice ensambla los reactores la maqueta cuenta con un conjunto de reactores duplicado y a la izquierda y a la derecha del permuto bueno entonces que nos dice que primeramente tomemos las monturas de los reactores de la fase 79 y las piezas de plástico moldeado ok dejen checar aquí en el en nuestro storage región latinoamérica estos son los que armamos en el 79 que se acuerdan que al final de cuentas pues nos tuvimos que ir por la imagen porque la verdad si no te distingue izquierdo o derecho bien primer punto vamos a retirarlos y creo que como quedan rebabitas y como los digiere la figura 2 vamos a a quitarle los excesos vamos a tomar estas son de modelaje salió lo que no quería y aquí están para que quede bonito vamos quitando son vamos haciendo un lado esta si le queda también rebabita muy buenas pinzas para este tipo de detalles esta marca es especial para modelismo no hago comercial pero tiene que ver con tierra en inglés por si les interesa y busquen en internet bueno nos entretienen con esto nos dejaron en paso un poquito con cables pues parece que de cables ya no habría más ya se cerró la la placa ya quedó montado el el R2 ahí está bueno parece que después que dice ya la separamos dice has coincidido uno de los pares de reactores que tiene patillas con el lado liso ok vamos a ver si por ahí nos indica si tiene alguna letra porque la verdad se acuerdan que yo no la observé pero no luego ya con la editorial si hay que tener dudas porque se ha tenido varios detalles bueno buscamos como en electricidad macho hembra los unimos lógico en ese encontrar no ya este los pares ahí está ese es mejor el click están bonitos detalles digo sin ser adivinos pero pues nada de esto se va a ver verdad si vemos la maqueta o los que hemos visto la saga como ahora se le dice pues no igual todo lo que quedó dentro de las salas muy bonito el trabajo pero bueno cuando se aperturan se alcanzan a ver las tuberías esa es una ventaja dice aquí entonces que deben de quedar de esta manera ¿no? y entonces respetando la figura este ya y no hice comercial pero después de mucho tiempo volvimos a sacar aquí mi navajita para abrirla el lo que contiene ¿no? cada fascículo entonces quedan repite el proceso para crear otros dos reactores salen cuatro reactores y luego dice toma cualquiera ahí es claro de las de las punturas de los reactores lo que hicimos en el 79 respetamos la figura aquí es la parte así como de Pacman que no sé porque me recuerda y dice que los pongamos así antes de que lo plaste bien puede entrar así pero nos señala que va en esta de manera vertical y queda vamos a hacer la figurita los otros dos en los que quedan libres vamos a ver nada más es cuestión de encajarlos ahí están se rozan deberían de pasar libres pero ahí está tienen cierta fricción se alcanza a ver aquí que no cierra correctamente vamos a hacerle cierta presión ahí está pues queda chuequito y pero pues no hay otra forma vean vamos a tomar otro y creo que no no tiene a ver no tiene la ah sí no lo indica tampoco pero tienen una parte lisa aquí se aprecia quien lo tiene y de este lado entonces sí tiene a ver no estoy leyendo dice y encaja un par de reactores sobre las dos coloca presiona y acto seguido repite la presión y no lo menciona nuevamente otro detalle ahora sí la editorial como que estuvo medio ahora sí lógicamente queda una parte plana que se van a encontrar ajá y entró mejor es así y entre ellos fíjense al presionar ajá este hacen que queden firmes pero no lo indica no lo indica la caneja editorial no bueno después suponemos que de manera que la construcción quede así aquí está el hueco y lo vemos claramente y lo dice de paso se introduce las cuatro patillas de una de las placas de las que vienen en el fascículo y entra perfecto quiere decir que está bien alineada no batallamos vamos a darle otro empujoncito por aquí de las flies y aquí queda esta parte exactamente como la figura número 12 de forma que quede así repito los pasos de 3 al 11 ya se evitan hasta eso entonces volvemos a tomar una buscamos las partes planas que son las que se van a encontrar y ajá ya entra mejor perfecto por eso en la primera si me llamó la atención no lo indica pero bueno es parte de que aquí vamos compartiendo las experiencias con mi hermano para que cuando ustedes lo hagan pues ya no va tan bien tanto y parece que pues ya tenemos este bueno como dice aquí a ver si señores ya se acabó este rollo los dejamos así de momento no lo voy a abrir no tiene caso digo no 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 se maltratan pero bueno perfecto del video sabemos que va esto y las dos estas que hicimos en las que 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 las los reactores del hipermotor bueno pues así como en unas hemos batallado y algunos hemos visto en los grupos en los que estamos que siguen batallando y si se entiende la parte esta de alas y engranes y todo ese rollo y esta pues ya está bastante tranquilo bueno con esto llegamos al armado del fascículo número 80 saludos chung 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 ¡Gracias!